Este otoño, prepárate para un nuevo misterio. ¡Ve a dos cosquillas! ¡No está! ¡No está! ¡Mi cascadero ha desaparecido! ¡Nobita! ¿Y quién mejor para resolver este misterio que... ¡Nobita Holmes! ¡Ya lo tengo! Este otoño, te espera la nueva y trepidante aventura de tus personajes favoritos. Nobita y sus amigos viajarán a un nuevo mundo mágico y descubrirán los misterios más ocultos entre todos los inventos de un museo secreto. ¿Quién será el misterioso ladrón? ¡Ladrón de guante blanco! ¡Descubre esta nueva aventura solo al alcance de los más atrevidos! ¿Te la vas a perder? Doraemon y Nobita Holmes en el misterioso Museo del Futuro. Elementar, mi querido amiguito Holmes. Este otoño en cines.